Yo, this shit right here, it's some shit, some serious shit Encontré la paz cuando perdí la guerra ¿En quién te fijas? En el que lo vive o en el que lo narra Hermano, salgo ya del curro, píllate unas birras Crecí con el Hachem y compartimos muchas latas De igual lo que ponga en un pasaporte Yo soy de donde los míos no pasen hambre Estés donde estés, nunca cambia el norte Así que preocúpate del con quién, no del dónde Llevo un año sin hacerme una puta foto Mi filmmaker está de luto Le dije a Ethan, valora ese juguete roto Es tu favorito y no lo va a suplir otro Tengo la conciencia limpia, a veces Al menos duermo a pierna suelta, pase lo que pase Triste, como una cuna que nadie mece Es otro rapero que ha inventado el rap con cuatro frases Quiero volver a cuando le ponía motes a los profes A ti al escucharte bailan, a mí me conocen Si uno no quiere, dos no hacen las paces Y yo no llevo nadie en eso de que me hablen a voces Tampoco me gusta el tic-tac de los relojes Me jode la siesta, me recuerda que no somos libres Te jodes, ahora estoy de fiesta con brothers La vida que no tengo me la quito el fin de Déjame vivir, de algo hay que morirse Te escuchan cuatro gatos, Eric, ¿por qué insistes? Ahora no son cuatro, ahora son ocho Y son de esos a los que les interesa el cuadro No el tío que los pinte Estas letras son de lo poco que tengo Trece, doce, bingo No escribo pa' tus viernes, escribo pa' mis domingos La diferencia entre clica y amigos Directo desde el under, en medio como el jueves ¿Cuánto te debo? ¿Cuánto me debes? Quemo esta mierda antes de que ella me queme Soy impaciente, pa' mí siempre es tarde Los temas largos, como noches sin droga Gasto cinco en comida y uno en ropa Quien jode primero jode mejor, no jodas La meta no es fija, avanza contigo así que no corras Pa' escribir así hay que estar tocado de lala Iba hasta arriba de todo cuando escribí hola Qué curioso, a muchos os cambió la vida Dila Pero seguís siendo la misma mierda de persona